Y como todos los días tenemos un programa repleto de información. Una de las noticias que más ha trascendido evidentemente es esta que tiene que ver con la llegada del Papa Francisco próximamente a nuestro país. Ya tiene fecha del 18 al 21 de enero del 2018. Y no solamente recorrerá Lima Capital, sino que visitará Trujillo y también Puerto Maldonado. Imagínense ustedes cómo han tomado en estas ciudades la próxima visita del máximo representante de la Iglesia Católica. Eso y más hoy señores en 90 Central. Bienvenidos, vamos con los titulares. Con devoción al Garabía celebraron ya en Trujillo y Puerto Maldonado el anuncio de la visita del Papa Francisco. El sumo pontífice va a recorrer esas ciudades en su gira por Perú y va a repartir bendiciones a los devotos. Y la situación del ministro de Economía sigue siendo incierta. Alfredo Torne planteó formalmente un pedido de confianza al Congreso para que decida si sigue o no al mando de esta importante cartera. Y también Alejandro Toledo salió de la lista de los más buscados y el programa de recompensas en el Perú ya no está. El ministro Carlos Basombrío dijo que la decisión se tomó porque ya se conoce el paradero del prójugo expresidente. Lunes 19 de junio. Hoy es tendencia en la red. Papa Francisco, por el anuncio de su llegada a nuestro país, Alfredo Torne, su situación sigue en suspenso tras el pedido de cuestión de confianza. El Congreso tiene la pelota en su cancha y Londres, un muerto y 10 heridos, deja un atentado terrorista en los exteriores de una mezquita. Bueno, vamos con lo que les anunciaba hace un rato, ¿no? Se confirmó. En realidad ya hace rato se venía especulando sobre la posibilidad de que el Papa Francisco visitara nuestro país. Hoy ya es una noticia confirmada, es un asunto oleado y sacramentado. Los católicos de nuestro país evidentemente están muy contentos. Hay que recordar que el Perú es un país de mayoría católica. No solamente va a estar aquí en Lima, capital, donde va a realizar una serie de eventos, sino que ha decidido visitar Trujillo, que es una de las zonas, una de las provincias más afectadas por el fenómeno del Niño Costero, y también ir a Puerto Maldonado. Esto va a suceder, como se los decía hace un rato, en enero del próximo año. Pero desde ahorita las celebraciones han empezado y no sabemos hasta cuándo van a durar. Los detalles de la llegada del Papa Francisco en la nota que viene a continuación. Y en Perú, desde el 18 al 21 de enero del 2018, visitando las ciudades de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Después de 29 años, el Papa visitará el Perú. Así lo confirmó Monseñor Gregor Spioter, quien representa la Anunciatura Apostólica en nuestro país. Una respuesta positiva a la carta que envió en marzo el presidente Pedro Pablo Kuczynski al sumo pontífice. Sabemos que su santidad planea una visita más a nuestra región. Quiero alentarle a darse un salto al Perú, país de histórica fe y de profundo corazón andino. Solo siete meses nos separan de la llegada del Papa Francisco. El Cardenal Juan Luis Cipriani resalta que su mensaje marcará un hito en la historia religiosa del Perú. Esta presencia del Papa, que va a significar sin duda un antes y un después en la historia de nuestro país. El Papa estará en Lima y luego viajará a Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, interesado en compartir el Evangelio en la selva peruana. Puerto Maldonado es como símbolo de los pueblos originarios, los pueblos amazónicos. Al día siguiente arribará a Trujillo, una de las ciudades más golpeadas por el Niño Costero. Siete huaicos que han sido como siete plagas. Para facilitar el recorrido del Papa, el presidente Kuczynski encargó a su ministro Alfonso Grados la organización de esta visita. Él atenderá las demandas de la Iglesia Católica. Una visita de delegaciones de avanzada del Vaticano para poder ir corroborando el buen avance de las organizaciones previas que tenemos que hacer en temas de comunicaciones, seguridad, logística, operaciones. Grados asegura que habrá un equipo que se dedique a este evento con prioridad. Este miércoles expondrán del Consejo de Ministros su plan de acción ante la llegada del Papa y el presupuesto que necesite. Bueno, y ya han pasado casi 30 años desde la última vez que un Papa llegó al Perú y fue Juan Pablo II en 1988. Es cierto que cada vez hay más personas que desconfían o no le tienen buena fe a la Iglesia Católica y a todo lo que representa el Vaticano, el Sumo Pontífice y demás. Sin embargo, tomando en cuenta que, lo repito, el Perú es un país que en su mayoría profesa la religión católica, la llegada de su máximo representante, de una u otra manera alberga esperanza, alberga el deseo de vivir en un país mucho más unido. Y cuando es la fe, cuando es la buena voluntad, lo que hace que muchas personas se junten en un mismo lugar, que se acopie un grupo importante de personas, eso le hace bien a cualquier país, a cualquier grupo de gente. Y en este caso es más importante todavía porque no solamente va a venir a Lima, sino que va a estar en Trujillo y también en Puerto Maldonado. Ahora vamos a ver justamente cómo han tomado en estos dos lugares, en estos dos sitios, la noticia de que llega el Papa Francisco en enero del 2018. Estoy impresionada, ¿no?, de que va a llegar por primera vez, ¿no? Y ahora que va a estar acá vamos con usted de persona más, ¿no? Sí, estoy alegre, de verdad, porque voy a ir a verle. Oye, esta es una alegría inmensa, es muy difícil de expresar. Esta visita tan importante que nos tiene que ayudar, pues, a mejorar en nuestra vida, ¿no?, y a mejorar nuestra sociedad. Una sonrisa dibujó en los pobladores de Trujillo y Puerto Maldonado el saber que el Papa Francisco llegará a sus ciudades en enero del 2018. Y creo que este acontecimiento de que llegue su santidad aquí a Puerto Maldonado va a dar un motivo a que el mundo se entere de que hay un Madre de Dios. Esta es la Virgen de Puerto Maldonado a los que tantos pobladores oraron para que este milagro se haga realidad. Es la primera vez que un santo pontífice pisará a Madre de Dios. En este recorrido también visitará Trujillo, donde esperan que el Papa Francisco pueda utilizar la misma habitación que usó en el arzobispado el Papa Juan Pablo II en 1985. Su cama, donde él descansó por breve tiempo, donde hizo su siesta, hizo un poquito ese descanso después del viaje agotador, de venir de Piura. ¿No? Emociona tener. Por supuesto, por supuesto, es una emoción. Son aproximadamente 30 años que no tenemos la visita del Papa. Entonces, realmente creo yo que esto se merece en nuestra ciudad de Trujillo. ¿Cuál es un recuerdo del Papa? Pero también hay un gran reto para que las autoridades del gobierno central aceleren los procesos en esta rehabilitación y reconstrucción. Por nuestra parte, con recursos propios, con gasto corriente, hemos tenido que ajustarnos y sacar dinero para ir rehabilitando la ciudad. A pesar de que estamos a seis meses de la llegada del primer Papa latinoamericano, los peruanos ya viven con intensidad la inminente visita y se preparan para recibirlos con los brazos abiertos. Hoy escuchaba y leía a un montón de personas que no necesariamente profesan la religión católica y que, sin embargo, decían estar muy entusiasmadas por la llegada de Francisco, el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros máximos representantes de la Iglesia Católica, Francisco ha demostrado siempre una vocación de servicio muy grande. Es una persona, en realidad, a la que puedes sentir. Alguien que se presenta de carne y hueso, que baja al llano, que llega a un lugar y abraza a un niño. No tiene ningún problema en cogerle la mano a una mujer embarazada a pesar de su edad y ayudarla a caminar. Y es algo que con el paso del tiempo uno se ha dado cuenta que no es parte de lo protocolar. Es algo que le nace, que le sale. Le ponen una camiseta de San Lorenzo y se mata de la risa y le ponen una pelota de fútbol y juega un ratito una pichanguita. Eso lo humaniza mucho más y eso logra que tenga un feeling, una piel que, a su vez, genera una llegada a la gente que no todos han logrado. Y mucho menos estas personas que a veces son endiosadas y dicen, no, si representan a alguna iglesia hay que ser, digamos, nosotros respetuosos y tratarlo como si fuese un santo. El Papa Francisco, lo último que ha querido desde que llegó al Vaticano, es eso. Al contrario, baja al llano y se comporta como uno más, como una persona común y corriente. Juan Pablo II, se lo decía hace un rato, no fue el último Papa en visitar el Perú hace casi 30 años, son 29 en realidad. Pero claro, en aquel entonces, en 1988, generó una expectativa en nuestro país inmensa. Ahora es el santo Juan Pablo II, pero nosotros queremos recordar lo que sucedió aquella vez cuando pisó tierra peruana. Tenemos un resumen. Que Cristo fundó, el pueblo de Dios, se encaminó con Juan Pablo Peregrino. Imágenes inolvidables dejó Juan Pablo II a su paso por el Perú. Besó el suelo al llegar por primera vez en febrero de 1985 y emocionó a los miles de peruanos que lo acompañaron en su recorrido con el Papa Móvil. En aquel entonces, fue recibido por el presidente Fernando Belaúnde Terry. Aquí está el Papa, aquí está el representante de Cristo en la iglesia, Juan Pablo, amigo. El Papa visitó ocho ciudades en tan solo cinco días. Todas sus presentaciones fueron multitudinarias, pues familias completas esperaban verlo, aunque sea de lejos. Algunos peruanos lo recuerdan con alegría. El Perú no solamente está conmigo, el Perú camina conmigo. Es una satisfacción, pues ha sido para mí también, para verlo, aunque sea de lejitos, pero he visto también. Sentirlo cerca, cantar las canciones. Es más, me desmayé por el calor. En Villa El Salvador, Juan Pablo II invocaba a los limeños compartir el pan con los más pobres. No puede faltar el pan de cada día a los pueblos jóvenes. Y en Iquitos arrancó algunas sonrisas con un mensaje insuperable. Tal y como lo hizo Juan Pablo II, el Papa Francisco se hospedará en el nuncio apostólico ubicado en Jesús María. Los recorridos que hará en la capital y en provincia se anunciarán en los próximos días. Mientras tanto, la expectativa en los peruanos sigue en aumento, ya que algunos harán hasta lo imposible por acercarse a él. Me acercaría a darles su mano, porque soy tan católica, creo mucho en Dios. Que el Papa venga con un sermón muy bueno, como para que el peruano, y más que todo así lo digo sinceramente, para los políticos, sientan. Los feligreses se dejarán cautivar por el estilo del Papa latinoamericano y su mensaje renovará la fe de tener un mejor país. Bueno, y esa es la razón por la que hoy no queremos plantear una polémica, sino más bien una pregunta, y que tiene que ver a esto, a la visita oficial que hará el Papa Francisco, quien además no solamente en el Perú, en América Latina en general se va a sentir sumamente cómodo, porque él es de aquí, de esta parte del mundo, nació en Argentina. ¿Qué le pediría usted al Santo Padre si lo tuviera cerca? ¿Una bendición, salud para la familia? ¿Qué expectativas tiene con su próxima llegada al Perú? Escríbanos sus respuestas, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, por favor, cuando nos escriban usen el hashtag 90central, porque así es mucho más fácil reconocer sus comentarios. Y recuerden, ahí estamos, sí, que estamos en vivo, ya sé Fabio, por favor, en vivo a través del Facebook Live de Latina. Esto quiere decir que cuando nos vamos a la pausa comercial en televisión, seguimos en vivo en todo momento gracias a la Internet. Ok, varias generaciones de peruanos quedaron marcados por la histórica visita de Juan Pablo II a nuestro país. Hemos buscado a gente que tenga algo importante, una experiencia linda que compartir, y encontramos a una de las periodistas que siguió de cerca al Papa. ¿Quién fue? La tenemos acá en casa, en Latina, Mónica Delta, nada menos, y tiene unas anécdotas impresionantes para compartir con nosotros. Escuchen. Dios bendiga a vosotros, a vuestras familias. Dios bendiga al Perú. Salamado a Jesucristo. No pueden destruir la vida de vuestros hermanos por el bien del Perú. No puede faltar el pan de cada día a los pueblos jóvenes. Quiero deciros también que el Papa se siente charapa. 32 años después de la visita del santo Papa Peregrino al Perú, periodistas como Mónica Delta tienen el vivo recuerdo de lo que significó la llegada de la hora santo Juan Pablo II al país. Recuerda que por donde pisaba el Papa, este lucía abarrotado de miles de rostros invadidos por el llanto y felicidad. Los medios de comunicación tuvieron que prepararse incluso hasta con un año de anticipación. ¡Juan Pablo! ¡Amigo! ¡El Perú está contigo! ¡Juan Pablo! ¡Amigo! ¡El Perú está contigo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! Eso era una cosa masiva. Los vítores, los gritos de la gente, las mujeres no lo dejaron dormir al Papa. En la nunciatura, durante toda la noche le estuvieron cantando. Llegó el Papa y no lo dejaron dormir. En un momento salió el Papa y le dijo, váyase a descansar. La conductora de Punto Final se siente bendecida, ya que además de cubrir las dos visitas del Santo Papa, también tuvo dos entrevistas privadas con él en Gastengaldolfo, Italia. Cree que si antes la visita se vio en un escenario donde el país era golpeado por el terrorismo, ahora es crucial para unir al pueblo católico. Y el Perú, más allá de los cambios que hayan, más allá de las discusiones que puedan haber sobre los temas de hoy, es un país católico, es un país religioso. Mónica nos cuenta que en aquel entonces los equipos de transmisión eran con cables, los micros de igual manera y las cámaras de televisión no tan livianas como en la actualidad. Los reporteros corretearon de un lado a otro con cámaras que pesaban muchísimo, con caseteras que también pesaban muchísimo, un cable que los unía. En lo que se reafirma, Mónica, es en la energía y paz que transmitía el Santo Padre y del gran reto de cobertura que Latina llevará hasta sus hogares. Mónica, ella tiene mucha razón cuando dice lo que representa, lo que significa la llegada del Papa. Es cierto, aquí son la mayoría de peruanos católicos, somos más católicos que de otra religión, pero si uno no cree en la Iglesia Católica, no le gusta el Vaticano, tiene cualquier tipo de cuestionamiento, de todas maneras la llegada del Papa, la idea es que represente unión. A mí me encantaría llevarlo al Congreso de la República, a ver si les da cátedra a los parlamentarios para que se dejen de pelear por sonceras y todos se concentren en lo que realmente importa, el bienestar de este país, que en realidad pareciera ser que es el último punto en la agenda de nuestros congresistas. Bueno, lo que venimos a mostrarles a continuación es, justamente hablando de agendas, las últimas visitas que realizó el Papa Francisco a diferentes partes de América Latina. El 22 y el 29 de julio del año 2013 llegó al Brasil. Y aquí estamos viendo este primer cuadro con una fotografía maravillosa que recuerdo dio la vuelta al mundo. Luego, entre el 5 y el 8 de julio estuvo en Ecuador, esto ya en el año 2015, entre el 9 y el 10 de julio Bolivia y entre el 10 y el 12 de julio estuvo en Paraguay. Estos viajes los realizó todos en el año 2015. Luego, el año pasado, 2016, regresó a esta parte del mundo y entre el 19 y el 22 de septiembre estuvo en Cuba, entre el 23 y el 27 en los Estados Unidos y luego entre el 12 y el 17 de febrero estuvo en México, en la ciudad de DF. Aquí tenemos otro cuadro más que habla de la visita, que no es 2017, es 2018. ¿Se han equivocado ahí? Sí. Del 15 al 18 de enero estará en Chile y del 18 al 21 en el Perú, en nuestro país y no solamente en Lima, ojo, a Puerto Madonado y Trujillo también. Ahora sí, ¿cambiamos de tema? Efectivamente, vamos a cambiar de tema y nos vamos a enlazar a continuación con Diana Pozo. Ella está en vivo y cubriendo la historia de un hombre que fue asesinado por resistirse a un robo en comas. Él es papá y murió, imagínense ustedes, el Día del Padre, nada menos. Diana nos trae los detalles a continuación. Diana, adelante. Así es, Juliana. Muy buenas noches. Justamente, Carlos Madrid de Saavedra, ese hombre de 34 años, había llegado de Estados Unidos para pasar el Día del Padre junto a sus hijos. Hacía años que no los veía y su plan era quedarse en nuestro país para hacer negocio, para emprender nuevamente un futuro. Sin embargo, murió a manos de la delincuencia, acuchillados. Se ensañaron contra él. Ocurrió esto en el bulevar de Retablo esta mañana. Indudablemente, la familia todavía está consternada. No sale de su asombro y sobre todo de esta noticia que desde ya los tiene muy afectados, pero se han puesto de pie porque exigen justicia. La policía aquí en la Divincry de Comas ha logrado intervenir a cuatro personas que estarían implicados en este homicidio. Vamos a conversar con Rafael Madrid, hermano de la víctima, para que nos cuente qué detalles se sabe sobre este incidente, cómo se produce la muerte de su hermano, señor. Bueno, ya hemos celebrado el Día del Padre en la casa de mi madre. Y más tarde él sale de la casa a tomar con los amigos en la calle. Y un día, un poco más tarde, mi hermano agarra y la encuentro tomando en la esquina. Estaba tranquilamente. Cuando de repente, al día siguiente me entero que mi hermano se había ido al bulevar donde fue atacado. ¿Cómo es que lo atacan? ¿Qué es lo que dice? Porque su hermano estaba con un amigo, además, que cuenta lo que pasó. Sí, dice que ellos han estado sentados, se llegaron a sentar a tomar y se acercó una chica hacia ellos. Y al acercarse la chica, atrás habían dos tipos más. Y esos dos tipos fueron hacia ellos a buscarle la pelea. Y ahí fueron todos. Y mi hermano, al salir corriendo con su amigo, mi hermano cayó. Y al caer mi hermano, ahí ha sido que la han apuñalado a mi hermano. Un ataque cobarde. Un ataque cobarde. Él, además, tenía dinero. Y por lo que presume la familia de Juliana, es que el móvil habría sido un robo. Estamos aquí con Juliana Canchari, quien es exesposa de la víctima. Y quien nos decía que él había traído dinero aquí para hacer un negocio. Sí, o sea, había estado con dinero porque a partir de las seis de la mañana estábamos trabajando con él. Y con mi pareja en un restaurante que se ha invertido con él. Y nos quedamos hasta las siete de la noche trabajando. Y nos animamos a compartir en su casa de la mamá y con sus hermanos, con la familia. Nos pasamos un momento muy felices. Nunca pensábamos de lo que iba a pasar. Terminó la reunión. Lo dejé con el amigo. Quedó en la casa de ellos. Y la verdad, después ya no supe más de él hasta el día siguiente que me avisaron que él encontraron muerto. ¿Cuánto tenía él en la billetera? Supuestamente él tenía un dinero, mil dólares y más algo de dos mil... Diana. Dos mil quinientos soles. Sí, Juliana. Que yo le había dado para poder seguir invirtiendo en lo que es el local. Y la verdad, no, pues ni siquiera el dinero está. Porque para mí esto ha sido un asesinato por robarle el dinero. Sí, porque supuestamente... Sí, Diana. Sí, Juliana. Está claro que lo mataron porque el objetivo era retirarle esta plata. Pero yo tengo la ligera sospecha, o en todo caso podría ser una de las hipótesis, no sé si la policía también está manejando esa versión, de que alguien más sabía que este hombre tenía tanto dinero, tanta plata en su billetera. Acaba de llegar de Estados Unidos, traía plata en efectivo. ¿Existe la posibilidad de que los ladrones hayan tenido contacto con alguien cercano? ¿Existe la posibilidad de que estos delincuentes hayan tenido contacto con alguien cercano a su hermano, que supiera que su hermano tenía dinero, o en realidad no sabía nadie que él tenía dinero? No sabía nadie porque mi hermano, en ese instante mi hermano sacó la billetera para que pague la cerveza. Ah, en el mismo local. Sí, en el mismo local. O sea, es ahí, Juliana, entonces que en el local el señor al momento de hacer los pagos, que lo hacían dolares obviamente, es que la gente que está a su alrededor se percata de que él tenía una fuerte cantidad de dinero y aparentemente la hipótesis que maneja la familia es que ahí habrían buscado incitarlo, la pelea, a este tipo de episodio, donde el señor termina saliendo del bar y es ahí donde termina muriendo, ya camino del hospital Sergio Bernal de Coyique. Ahora, señalarte que aquí se han intervenido a cuatro personas, entre ellas una menor de edad. Son dos mujeres y dos varones. Uno de ellos, que es Kerle Rodríguez Galvez, de 21 años, tiene antecedentes por robo y posesión de drogas. Las cuatro personas intervenidas en esos momentos están ahorita en el examen médico legista que corresponde de acuerdo a ley y todavía falta tomarle la manifestación porque eso se produce a las 6 de la mañana. Ahora, hay una cámara de seguridad también que espera a la familia, por supuesto, también tener acceso. Eso fui a preguntar. Sí, por supuesto que sí, señorita. Ojalá que no nos nieguen a que sea rompido la investigación en la cámara porque es el punto más principal para que nos puedan notar cómo ha sido el asesino. Y además que la víctima deja a tres menores en la infaldad. Imagínate, tres menores lo matan el día del padre. Qué cosa tan espantosa. Diana, muchísimas gracias por este enlace en vivo. Y desde aquí me ha sentido pésima, por supuesto, a los familiares de este hombre. Increíble realmente lo que sigue sucediendo en nuestro país porque esto desgraciadamente es noticia de todos los días. Así están las cosas en el Perú, pero en Europa también se está viviendo una situación realmente alarmante, terrible. En Inglaterra y en Francia se mantienen en alerta por los últimos incidentes terroristas. En Londres, un sujeto intentó atacar a un policía con un cuchillo. En París, un camión de la policía fue embestido por un auto y eso también se está convirtiendo en una constante. Los ataques, que la mayoría le son atribuidos al Estado Islámico, al ISIS, son realmente pan de cada día en Europa también. Veamos. Sometido por policías y un peatón que evitaron una tragedia. Un sujeto fuera de sí intentó atacar a un agente con un cuchillo a pocos metros de la estación de trenes de Paddington, desatando el pánico en Londres. Según los testigos, el sujeto gritó, Alá es grande, antes de lanzarse sobre el agente. Sin embargo, la policía descartó de que se trate de un ataque terrorista. Horas antes, la ciudad vivió nuevamente en pánico, luego que un sujeto atropellara a decenas de personas frente a la mezquita de Finsbury Park, dejando muerto y decenas de heridos. Esa vez el agresor era un inglés que atacó a la comunidad musulmana, que se dirigía a orar por el inicio del Ramadán. La alerta también se extendió a Francia, donde esta mañana una camioneta policial fue embestida por un auto que terminó incendiándose en la avenida de los Campos Elisios, en el centro de París. Dentro del vehículo encontraron un fusil de guerra, una pistola, municiones y un balón de gas. El conductor del auto murió a los pocos minutos de lo que al parecer fue un fallido ataque terrorista. La alerta máxima se mantiene en estos dos países. Increíble realmente. Lo que viene a continuación son más noticias en nuestro bloque internacional. Un incendio forestal de enormes proporciones se desató en el centro de Portugal, dejando más de 60 muertos y 135 heridos. Las autoridades calificaron el hecho como una gran tragedia y han trabajado rápidamente para poder evacuar a decenas de familias. El incendio, controlado al 70%, amenaza con crecer debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos. Gran polémica ha generado en Estados Unidos la designación de Lynn Patton como la nueva directora del Departamento de Vivienda. Patton, una organizadora que planificó la boda del hijo del presidente Donald Trump, no tiene experiencia política, por lo que se convirtió en una de las tantas personas de confianza de Trump que obtiene un cargo en el gobierno. Hasta el momento, el mandatario no ha dicho nada al respecto. Tres personas muertas y ocho heridas dejó una fuerte explosión en un centro comercial de Bogotá. Las autoridades calificaron el hecho como un atentado terrorista, pese a que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional negaron tener responsabilidad en él. El gobierno de Juan Manuel Santos ha ofrecido 34 mil dólares para quien brinde información referente al ataque y sus autores. En Paraguay, un joven sufrió un terrible accidente al ser atropellado por una moto. El sujeto se detuvo unos segundos para golpear a un auto que se pasaba la luz roja, pero al voltear fue impactado por un motociclista. Los testigos denunciaron que en ese cruce, los vehículos no respetan el cambio de luz del semáforo y ayudaron a la víctima que resultó solo con algunos golpes. Nos vamos a ir a la pausa comercial, pero cuando regresemos les vamos a hablar de una banda delincuentes robacazas que cayó por un celular y la tecnología GPS. Atención, porque en realidad podemos ayudar más fácil de lo que creemos en justamente ubicar a estos ladrones. Y además, sigue la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. El ministro Torne ahora planteó la cuestión de confianza por su cargo, cuando en el Congreso estaban viendo la manera de censurarlo. Y Edgar Larcón también metió su cuchara denunciándolo constitucionalmente. Terrible. Regresamos con eso y más. Bueno, y seguimos aquí en Noventa Central. Ya hemos presentado un montón de notas, ¿no? Informes que hablan acerca de estos robacazas que se han puesto desgraciadamente de moda. Son grupos de delincuentes de tres o cuatro ladrones que hacen todo un trabajo logístico de investigación, saben perfectamente cuál va a ser su objetivo. Seguramente algunos trabajan en complicidad con algún vecino, algún guardián de cuadra, pues no lo sé. Pero lo cierto es que ingresan a una casa y se llevan absolutamente todo. Y ni siquiera es que esperan a que los integrantes de la familia que vive allí salgan de paseo, de viaje. No, se meten mientras están durmiendo o incluso cuando están almorzando. Pero esto que viene a continuación habla efectivamente de una situación como la que les estoy contando, de un grupo de robacazas que llega a una vivienda. Pero aquí lo diferente es que el GPS de un celular ayudó a que la policía diera inmediatamente con estos delincuentes. Miren. Aprovecharon la oscuridad de la noche para vaciar esta casa en San Juan de Miraflores. Se llevaron televisores, equipos de sonido y hasta celulares. Pero los delincuentes no contaron con la astucia de una de las hijas de la víctima, que utilizó un programa del celular para dar con su paradero. Me estás diciendo, ¿qué tenían acá? ¿Un televisor? ¿Cómo era el televisor? Era grande, así todo el tamaño de esto. Ya. Y acá había un equipo, un equipo de roba. Y bien se fueron, mi hermana se puso a rebuscar la ubicación. Como mi papá cuenta su celular con GPS, buscó la ubicación y salió. Luego de dar con la ubicación del celular robado, la familia Fernández Apasa pidió ayuda a la comisaría de San Juan de Miraflores y de inmediato un equipo de policías al mando del comandante Javier Linares. Se dirigió a una vivienda de la zona de la rinconada en Pamplona Alta. Ahí encontraron los objetos robados en poder de los hermanos Jorge Luis y Luis Miguel Ramírez Sánchez, quienes al verse acorralados, ensayaron una torpe defensa, asegurando que un tipo conocido como El Gordo los engañó para ingresar a la casa. Cuando pagó una moto y se lo subió todo eso, esas cositas, él lo subió. ¿Por qué está en tu casa? Porque él me dio los dos celulares, me dijo guárdalo, yo voy a venir. ¿No lo guardó en tu casa? No, porque no, él me dijo, él me solamente me dijo, yo... Sin embargo, la policía descubrió que Luis Miguel, alias Papito, ingresó a la casa trepando junto al sujeto conocido como El Gordo, que toda su familia se encuentra inmersa en el delito y que no es la primera vez que delinquen. Él, conjuntamente con la persona que está en proceso de identificación, que tiene el apelativo de El Gordo, y sustraen, pero esta modalidad la aplican en diferentes lugares de la jurisdicción, Vía El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorríos, tienen antecedentes. ¿Estas son sus cosas? Sí, son sus cosas. ¿Esto, todo esto es lo que han traído? Sí, en mi casa, sí. Lo recuperaron en pocas horas, felizmente, ¿no? Sí, gracias a Dios y gracias al tal comandante cuando... El uso de la tecnología y la rápida respuesta de la policía permitió que esta familia recupere sus pertenencias en tiempo récord. Bueno, ahora vamos a hablar de política, señores, porque lo que está sucediendo en el Congreso es realmente preocupante. Ahora mismo el Parlamento tiene la pelota en la cancha. Mientras se están preparando para juntar las firmas que se necesitan y presentar una moción de censura contra el ministro de Economía, Alfredo Torne, este sorprendió el día de hoy presentando a su vez una cuestión de confianza en un documento formal enviado a la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Lo raro es que lo debió hacer el viernes pasado cuando estuvo en el Congreso respondiendo a este audio donde conversa con el contralor Edgar Alarcón. Él dice que sí lo solicitó, pero nadie, ni siquiera en la bancada oficialista pero no es por el cambio, se enteraron de que esto había sucedido. Ahora el Congreso tiene que ver si presentan la censura y lo castigan, por lo tanto, lo retiran de su cargo, si le dan luz verde o no a esta cuestión de confianza y ver también qué pasa con la denuncia constitucional que ha presentado el día de hoy también Edgar Alarcón, el contralor general de la República. Increíble, pero cierto. Todo esto y más sucede en nuestro país. Yo fui nombrado por el presidente de la República, pero para permanecer en el cargo requiero constitucionalmente de la confianza del Congreso. Su discurso final ante el Pleno del Congreso el pasado viernes ahora es tomado como sustento para la cuestión de confianza que el ministro de Economía, Alfredo Torne, dice reiterar mediante esta carta dirigida a la presidenta del Parlamento, Luz Salgado. Una posición que reforzó a través de un mensaje donde solicita a los legisladores votar de inmediato su pedido. No podemos crear incertidumbre en la economía mientras se le pide la renuncia al ministro o se le amenaza con una censura. Si el Congreso me renueva su confianza, seguiremos trabajando juntos, de lo contrario, daré inmediatamente un paso al costado. La cuestión de confianza de Torne significa que si el Congreso se la niega, el ministro está obligado a renunciar, aunque podría asumir otro ministerio en el futuro. La iniciativa que podría votarse en el próximo Pleno dejaría sin piso una censura en su contra, que sí evitaría que Torne vuelva a integrar cualquier gabinete de este gobierno. La cuestión de confianza es un tema, es una renuncia más elegante, más llevadera, menos desgastante. Si la hubiese planteado, lo hubiésemos votado en el mismo día. Ni siquiera ha sido capaz de decir las cosas claras, las dice así como subterfugio. O sea, ahora comprueban una vez más por qué le hablaba como le habló al contralor, pues, o sea, parece que es un hombre de retuerzos. El fujimorismo no fija posición, pero algunos de esos integrantes creen que Torne solo busca desprestigiar al legislativo. Creo que no corresponde analizar una cuestión de confianza. Se está buscando desprestigiar con las mayores herramientas al Congreso. No les gusta el control, no les gusta que el Congreso ejerza su deber. El legislador Guido Lombardi fue el primero en hablar de cuestión de confianza, pero también de cierre del Parlamento. No puede caer el gabinete entero y nombraremos un gabinete en el que esté incluido Torne en algún ministerio o en el premio de datos para que lo censuren de nuevo a ver si se atreven estos ganapanes a perder su quincena. Un discurso que muestra cuán enfrentado anda el oficialismo y la mayoría en el Congreso. Bueno, y hoy la política, ¿no? En el ambiente político era la siguiente, la polémica. ¿Puede presentar una cuestión de confianza? ¿El ministro no debió hacerlo el viernes que tenía a todo el pleno frente a él? Pues de poder puede. ¿Y cuál es la diferencia con irse del Ministerio de Economía ante una censura que es la figura que hasta el día de hoy creíamos que se daba de todas maneras? Que evidentemente, y en eso tiene razón la congresista Bartra, se va echándole tierra al Congreso de la República y haciendo que ellos queden mal. ¿Por qué? Porque una cosa es que el Parlamento te censure y otra cosa es que le digan no a una cuestión de confianza. Es decir, como él ya presentó esta solicitud y la moción de censura todavía no era una realidad, no es una realidad, entonces obviamente no van a querer que Torne continúe su cargo. Le van a decir no, no te vamos a dar la cuestión de confianza. ¿Y qué va a suceder? Que él efectivamente va a dejar la cartera de Economía, pero luego automáticamente puede ser nombrado por el propio presidente de la República para ocupar la cartera de Salud, la cartera de Transportes y Comunicaciones, de Educación. Es decir, está en su facultad el presidente de la República de recolocarlo en el ministerio que él crea conveniente. O quizás no, nada sabe, nada se sabe. Lo cierto es que todos nos hemos quedado asombrados de la muñeca política del gobierno, en este caso a través de Alfredo Torne, con una salida, con una estrategia de esta naturaleza, porque los dejó a todos perplejos en el Congreso. Nadie realmente lo creyó. Entonces las cosas son así de simples. Se va a ir de todas maneras Alfredo Torne, pero ¿quién va a ser interpelado próximamente? Carlos Basombrío, el ministro del Interior. ¿Qué sucede si el Congreso de la República no se queda contento con las respuestas que él dé y dicen, ok, vamos a recolectar firmas, moción de censura para traernos abajo a Basombrío? Sería demasiado. Pasarían a ser otra vez el Congreso que le pone piedras en el zapato al gobierno, aquel que no permite que la política del Ejecutivo avance y no le conviene a la oposición, que en su mayoría es fujimorista, porque ellos evidentemente ya son los malos de la película y porque ellos están trabajando, mirando, no el 2017, 2018, ni 2019, ni 2020, sino 2021. Allí quieren estar y ser gobierno y estar en todo su derecho. Pero para eso tienen que saber, ojo, ante todo, trabajar en pared con el oficialismo para que justamente la oposición pase a ser una oposición sana, una oposición que conoce de democracia, una oposición que efectivamente cautela los intereses de todos los peruanos, presta mucha atención a cada una de las movidas del gobierno a través de sus diferentes ministerios, pero no pone cabe. Y esa es la sensación, que no lo digo yo, en la última encuesta de Ipsos Apoyo, la gran mayoría, más del 60%, decía que este Congreso no deja trabajar al Ejecutivo, más allá de que si el gobierno de turno está haciendo las cosas bien o mal, que a mi parecer, y esa es una opinión muy personal, se están equivocando y con Roche, pero si encima de eso tienen un Congreso que les dice, no, no, te vas, sácalo, las cosas en realidad se van a poner muchísimo peor. Vámonos al Congreso, sí, vámonos de inmediato al Parlamento de la República, porque allí está Maricé Vegas y ella está presente, ¿por qué? Porque está sesionando el grupo que investiga las denuncias contra Edgar Alarcón, el Contralor de la República, que en todo este escándalo, en toda esta coyuntura política tan movida, está pasando recontra piola. De verdad que sí, lo están investigando en este grupo de trabajo que se ha creado y que es presidido por el congresista Marco Arana, del Frente Amplio, pero todavía no sabemos qué va a suceder con él. Lo que sí es que presentó una denuncia constitucional contra Alfredo Torne. Maricé, te escuchamos, adelante. Efectivamente, Juliana, muy buenas noches. En este momento se reúne esta comisión encargada de revisar el caso, precisamente del Contralor de la República. Pues se sigue en el ojo de la tormenta. No es... ...mía Alfredo Torne, sino porque, bueno, se inicia a partir de hoy los 15 días en los que se tendrá que definir el informe, ¿verdad? Que se determinará si él va a permanecer o no en el cargo del Contralor. En este momento está respondiendo las preguntas de los congresistas el auditor que denunció precisamente a Alarcón, el doctor Walter Grados, y él lo que ha hecho es ratificar sus acusaciones respecto a la compra irregular de vehículos e inmuebles por parte del Contralor. También lo que ha señalado es que Alarcón no presentó declaraciones juradas durante tres años mientras era vicecontralor entre 2012 y 2014. En esta sesión, Juliana, también está participando el abogado de Alarcón, el doctor Humberto Abanto. Sin embargo, él está solamente a parte del público, pues la comisión no autorizó que participe realizando repreguntas como lo había solicitado precisamente el Contralor. En este momento se encuentran nada más, Juliana, que cinco de los integrantes de la comisión. El congresista Juan Cheput no pudo llegar, presentó una excusa para no presentarse. Y bueno, lo que nos llamó la atención también hace unos minutos fue que el congresista Reategui, Rolando Reategui, apareció solamente a putos. De pronto se retiró rápidamente y lo que llamó la atención precisamente a muchos de los que estábamos presentes en este lugar es que tenía un fuerte olor al alcohol. Juliana, nosotros le hicimos la pregunta al congresista si es que él había ingerido alcohol, si había tomado. Obviamente él lo negó, pero la verdad que nos queda esa sensación a todos los presentes, tanto en la comisión como a los medios de diferencia que estamos aquí, que sí lo estaba. Efectivamente, Juliana, así es, él se retiró raudamente. No tendríamos por qué desconfiar de tu palabra y tampoco de la de los demás periodistas que cubren este tipo de eventos, estas sesiones en el Congreso de la República. En mi época de reportera, Maricé, también un día te voy a contar a todos los que tuve que soportar con el tufo, ¿no? De verdad que sí, ni siquiera tienen respeto cuando se acercan al Congreso de la República. En fin, Maricé, muchísimas gracias y bueno, así están las cosas con relación a Edgar Alarcón. Sí, Maricé, ¿me decías algo? Ahí está otra vez Maricé. Maricé. Sí, Juliana, solo para confirmar que la comisión, la comisión también ha determinado que el día de mañana a las 10 de la mañana va a presentarse... ¿Qué? Va a ir el contralor. ...las respuestas que tenga que dar a este grupo de trabajo. Perfecto, bueno saberlo, mañana a las 10 de la mañana estará el contralor general de la República, Edgar Alarcón, ante estos congresistas que forman parte del grupo de trabajo creado para investigarlo. Aquí el tema es que él puede decir, yo nunca cometí una irregularidad, jamás como contralor ni como vicecontralor, estuve inmerso en este asunto de la compra y venta de vehículos, sino que fueron mis hijos, y que esto de que saqué un título falso al estilo Acuña tampoco es cierto, hay una venganza política en mi contra. Él está en todo su derecho de defenderse. Lo cierto es que hace rato el Congreso lo debió de remover, sacar de la contraloría, porque un contralor tiene que ser absolutamente probo, se tiene que parar frente a cualquiera y nadie lo debería de cuestionar por nada, porque eso tiene que representar un contralor general de la República, un controlador general de la República, un fiscalizador general de la República, y mucho menos permitir, por supuesto, que tenga camisetas políticas. Y en este caso es más que obvio, ¿no? ¿Qué camiseta le gusta vestir a Edgar Alarcón? Bueno, hablando de políticos y hablando de aquellos que les gusta empinar el codo, Alejandro Toledo fue retirado de la lista de los más buscados en nuestro país. Nos quedamos en realidad anonadados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo han sacado? Bueno, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, salió y explicó. Dijo que esta decisión es porque sabemos dónde está. La policía sabe, el Perú sabe cuál es el paradero del prófugo expresidente. Lo que falta es el trámite, que ya no depende de nosotros, sino de las autoridades norteamericanas. Debido a que ya se conoce la ubicación de Alejandro Toledo en los Estados Unidos, el Ministerio del Interior dispuso retirarlo de la lista de los más buscados. Así lo confirmó el propio titular del sector, Carlos Basombrío. En el caso del señor Toledo, cuando se puso, se puso cuando no se sabía dónde estaba y ahora ya no está en el programa de recompensas porque no tendría sentido mantenerlo. El exmandatario ingresó al programa de recompensas del Ministerio del Interior luego que el Poder Judicial le dictara 18 meses de prisión preventiva y ordenara su captura internacional a inicios de año. El 17 de febrero se puso su fotografía junto a la de otros delincuentes del programa. Además, se pedía una recompensa de 100 mil soles por información de su paradero. Ya con su ubicación conocida, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Perestello manifestó al Fiscal General Adjunto de Estados Unidos, Rod Rosenstein, la necesidad de atender los casos de extradición pendientes de resolución por parte de la justicia de ese país, entre ellos el del exmandatario Alejandro Toledo. Bajo la misma línea, Carlos Basombrío aclaró que los empresarios condenados por el caso Utopía, Alan Azizolajov y Edgar Parrabines, tampoco se encuentran en el programa de recompensas pese a que Díaz Preyos aseguró que no había ningún problema en incluirlos. Cuando me sugirieron que se incluyera a estas dos personas en el programa de recompensas, dije con absoluta claridad que los incluiríamos y están requisitoreados. Y no se sabe dónde están. Esos son los casos en los cuales se pone una persona en el programa de recompensas. Hicimos las averiguaciones del caso y sí se sabe dónde están y están bajo un proceso de extradición. Para que Toledo se presente a los tribunales peruanos, Estados Unidos debe resolver el pedido de extradición. Eso es lo que hay que esperar, no queda otra. Por más que tengamos todas las ganas del mundo de ver aquí a Alejandro Toledo respondiendo a las autoridades de nuestro país por los gravísimos delitos que se le imputan, nada podemos hacer. Estamos de manos atadas porque las autoridades norteamericanas ya tienen la documentación para primero capturarlo y una vez que ya esté con ellos, empezar el proceso de extradición, que puede durar un montón, lo decíamos la semana pasada, tres, cuatro y hasta cinco años, pero la idea es que se aceleren y para eso se necesita más que todo voluntad política. Parece que no hay. En fin, lo que sí hay es material que ustedes nos envían y les agradecemos de verdad enormemente porque si no fueran por los televidentes, aquellos que nos mandan videos, fotografías a través de nuestro WhatsApp, no podríamos hacer informes especiales como el que van a ver a continuación. Los vecinos de una urbanización en el Callao se han apoderado de las veredas para construir muros, rejas, hacen lo que les da la gana y sin pedirle permiso a la municipalidad. Y de esta manera, ¿qué es lo que logran? Que los transeúntes tengan que caminar por las pistas, poniendo en peligro sus vidas y la de las personas que los acompañan. Miren ustedes este informe especial. Las encerraron dentro de sus construcciones, como si fueran de su propiedad. Postes, escaleras y hasta este hidrante, que en caso de emergencia no podría ser utilizado. Esta gente amplió sus casas sobre veredas de uso público con muros de concreto y rejas de fierro. Al WhatsApp de Latina llegó la siguiente denuncia. En la urbanización Previ, las casas se han apoderado de las veredas poniendo rejas que no dejan caminar a la gente. Como podemos observar, esta situación es real aquí en esta zona. Incluso algunas casas han cercado los hidrantes que sirven para apagar los incendios por los bomberos. ¿Tu papá, tu mamá? Han salido en ese encuentro. ¿Y por qué han cercado a esta manera así? No sabría de salir. Porque están acá viviendo como una cárcel prácticamente. ¿Qué pasa que lo hacemos por seguridad? Porque ¿qué pasa que aquí se pone bastante gente a tomar? Que pongan cámaras para ver quiénes son los que nos roban. Sobre este tema, la Municipalidad Provincial del Callao emitió un comunicado indicando que a inicios de febrero del 2017, la Municipalidad se reunió con los infractores para llegar a un acuerdo en el que ellos deben retirarlo ilegalmente construido. Como plazo se fijaron seis meses desde febrero. El vencimiento sería en julio. Los vecinos infractores de Previa están advertidos. Deben retirar estos muros que invaden el espacio público en aproximadamente mes y medio. Recuerde que puede hacernos llegar sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp, 940-203-302, que allí estaremos para conocer sus problemas. Pausa comercial, pero cuando regresemos les vamos a contar que un padrastro fue grabado dándole cerveza a su hijo de un año. Indignante, señores. Increíble. Atroz. Y además, ¿Videíto manda? Crece en la polémica por el arbitraje asistido con video en la Copa Confederaciones que se juega en Rusia. De eso nos va a hablar Gerson Taipe, quien ya está por llegar. Volvemos. Seguimos aquí en 90 Central. Oigan, muchas gracias por escribirnos tanto, mandarnos sus comentarios que nos permiten además interactuar, leer, relajarnos un poco durante la pausa comercial. Y lo que viene a continuación es absolutamente indignante. Perdón por la palabra, pero esto es asqueroso. La semana pasada mostramos un video de un evento folclórico que se llevó a cabo en Huancabelica, donde dos niños que no tenían más de 6 o 7 años aparecían totalmente borrachos, mientras los adultos en esta fiesta aplaudían y aprovechaban el título de evento costumbrista para burlarse y atentar física y psicológicamente contra dos menores de edad. Bueno, algo parecido es lo que van a ver a continuación. Se trata de un padrastro que le da de beber cerveza a un niño que tiene un año, señores, 12 meses de vida. La denuncia, ¿quién la hizo? El papá del menor, quien salió a decir, ¿cómo es posible que el hombre que está casado ahora con mi ex mujer, la mamá de mi hijo, permita esto? Miren ustedes. Este padrastro en Talara grababa así a su hijastro de solo un año y meses de nacido tomando cerveza. Lo indignante es que hacía beber cerveza a la criatura delante de otro adulto que se reía y de la propia madre del bebé. Avisado de esta situación, el padre biológico del bebé viajó de Tacna, Talara, para presentar la denuncia y pedir la custodia de su hijo. La policía intervino a la madre de la criatura y a su actual pareja, que es la que fue grabado, dándole cerveza. Existe un riesgo inminente de que ese niño nuevamente sea expuesto a esta situación. Entonces, no es la primera vez. Con los vecinos nos hemos tomado con los vecinos que no es la primera vez que esto haya sido reincidente. Además de hacerle tomar cerveza, el bebé era sometido a situaciones perjudiciales para su salud. Que agarre la cerveza, que agarre. Y la agarra. Es necesario que también se tenga conocimiento de que no solamente hablamos en temas de abandono moral, psicológicos en la criatura. Ustedes pueden apreciar dentro de la comisaría o en el video que el niño tuvo, que el niño es moreno. Le han quemado el cuero cabelludo y el cabello como oxigenta. La fiscalía evalúa la situación del padrastro Samir Valladares Hidalgo. La madre del pequeño fue puesto en libertad y en las próximas horas se definirá si continúa con la patria potestad de su bebé por la situación indignante al que lo expuso. ¿Y la agarra? Ya llegó Gerson Taipe con quien compartía mi indignación por las notas que acabamos de ver. Totalmente. ¿Dónde está la madre? Porque encima lo graba y no es la primera vez que le da cerveza. La mamá está en el Facebook, ¿no? Porque ella grabó y lo subió, imagino. Imagínate. Imagino yo. ¿Sabes qué? Relájate, flaca. Vamos a seguir, ¿qué te parece con el fútbol internacional? Porque tenemos justamente la Copa FIFA Confederaciones. Partido entre Australia y Austria. Partidazo, déjame decirte. Disfruta los goles, Juliana. El primero de Stingham, minuto 5 para el equipo alemán. Ahí está con reiteración y todo. El segundo tanto, minuto 41, ahí está. Va a llegar la anotación del equipo australiano que para muchos era una perita en dulce. En un equipo que podría ser fácil para una selección alemana que está renovándose en cuanto a sus figuras, en cuanto a sus jugadores. Tiene una base de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Jugadores nuevos. Este es el tanto de Draxl, minuto 45, para el 2 a 1 a favor de la escuadra teutona. Luego va a venir Goretzka para poner el 3 a 1 a favor de la escuadra alemana. Ahí está, parecía liquidado el partido. Sin embargo, Tommy Juric va a poner el 3 a 2 para el equipo de Australia. Ahí van a ver ustedes la reiteración de la jugada con polémica. Con polémica porque ha causado mucho revuelo el VAR. ¿Qué es el VAR? No es donde han estado los papás el día de ayer, no, no, para nada. El VAR es el video de asistencia de los referis, ¿no? Las siglas en inglés para justamente dar o asistir en todo caso al árbitro principal que finalmente es quien tiene la última palabra dentro del campo de juego. Él está en la potestad justamente de elegir la asistencia que le pueden dar estos señores porque la Copa Confederaciones está en los ojos del mundo por los partidazos que se han disputado. No solamente por ello, también por el nuevo video arbitraje del cual está hablando que ha generado muchísima polémica. La polémica está instalada en la Copa FIFA Confederaciones. La llegada de la tecnología al fútbol no es del agrado de muchos y desde el inicio de este magno evento, más de una controversia existió. Ahora los cotejos no solo tienen a la cuarteta arbitral habitual, sino también poseen a tres referis extras dentro de una sala quienes dan la asistencia por video al árbitro, también conocido como VAR por sus siglas en inglés. A través de un sistema de circuito cerrado con cámaras ubicadas en distintas posiciones estratégicas, estos jueces siguen la retransmisión del juego y tienen la potestad de asistir al juez principal si existiera alguna duda de éste e incluso pueden avisar de alguna acción dudosa que detecten. Sin embargo, la intervención del VAR contempla solo cuatro casos, goles, penales, tarjetas rojas y confusión de identidades. Según la FIFA, la intención del video arbitraje es ayudar al árbitro a determinar si se ha producido alguna infracción que impida conceder el gol, es decir, advertir al árbitro sobre una falta previa al gol. Ahí estaba la explicación justamente de este nuevo sistema que tiene el fútbol. Para mí, la intervención de tecnología, yo creo que se debería esperar o mejorar, perfeccionar ese tipo de sistemas para que se intervenga en el fútbol porque finalmente lo juegan seres humanos y el error es parte del juego. Lionel Messi se casa, sí señor, ha llegado a su ciudad natal, a Rosario. Muchos corazones rotos, veremos qué es lo que va a suceder en el matrimonio. La estrella del Barcelona llegó a su natal, Rosario, junto a su novia, Antonella Rocuzo, donde el próximo viernes se celebrará su matrimonio, evento que ha despertado el interés de toda Argentina. Luego de darse el sí, la fiesta será en el Hotel City Center de la ciudad. Se estima que el evento reunirá cerca de 250 invitados, que asistirán estrellas del Barcelona como el uruguayo Luis Suárez y Gerard Piqué, acompañado de Shakira, además de otras figuras del deporte y el espectáculo. Cristiano Ronaldo también recibió invitación, pero se encuentra en Rusia disputando la Copa FIFA Confederaciones con la selección de Portugal, por lo que se descarta su presencia. Y no nos invitaron. No, me acaban de informar que ha llegado un parte ahí para los dos, así que tranquila, nos vamos a Rosario. Ese es para el matri de Cerruto. Ah, bueno, ok. Gracias, gracias. Y gracias a ustedes por vernos. Nos reencontramos mañana a las 7 aquí en 90 Central. Chau. Nos vemos.